Creo que te liberaste Ahí está, hace nada Cómo no le he pegado, bro La zona, le va a matar la zona, se lo maté la zona Adiós Pero no tienes construcciones Oye, dice que me mató Sí, por eso, lo maté en el aire Ay, lo maté muy lindo Buena salvada Bro, toxique a un tipo que no lo puede escuchar Bueno, ¿a qué kill me hice, eh? Ya no estoy tan conectado Es que tengo dos medallones, ¿verdad? Sí, me veo bastante en la zona Se van, se van, se van, se van Bueno, no sé si se van o se va No quiero gastar materiales Osh Cómo les gusta hacerme gastar materiales innecesarios Ay, cabrón, ya Ay, qué pedo Bueno, ya igual ya subí No mames Ve por su loot El loot no desaparece La cabrón ha sido, el loot no Bro, fue muy lindo como lo maté En el aire Sí, fue una venganza muy linda Es que se sintió muy bien Porque fue un tiro pegado al cerebro Ay Perrujo una bala No, no, no No hay nadie cerca mío al parecer Bueno, el tipo tampoco tenía los mayores materiales de todo el mundo Pero tenía Lo Lo bueno es que con los tipos con los que estaba allá Los tipos que tienen la cosa esta están bien lejos Lo malo es que ellos tienen la montaña y yo no No Bueno, necesito curarme Ya se ha rompido tu tarjeta, no mames Uy, cómo he hecho eso, bro Ha sido muy raro Ah, sí, cierto A veces es para avisarme No lo había notado Ala, pero por qué aparece hasta allá, wey Oye, pero no habrá No puede ser, bro No hay ni pan para comer Wow Y me buggean la escopeta Y me toco un sniper No hay ni pan, pero Oh, no te salvara No hay ni pan Sanada, sanada No esta muerto igual Pero tengo que ir por su loot Puede que tengan curas de vida Yo no sé Si se cayó para allá no lo hubiera Nada, si se cayó para allá no vale la pena Puta madre, ya muérete Bueno, ya igual Se va a morir por tormenta El problema es que no tengo nada de vida Y él pudo haber tenido algo Ya lo vi Pone su, voy a subir por acá Ya vi dónde está No, ya vi dónde está Se murió el otro Ahí está, ahí está Ay cabrón, tiene mucha Ay, 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 ay Este hombre es un bot No, no, no ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene vendas Tiene 500 Sí, le quitó 300 Ya vi Bueno, no sé Yo no vi bien lo que le quité Pero sí vi que tenía mucho daño Nada bro, nada bro Me tenía que tocar un tipo con mejor altura que yo Ah, es un bot Ah, no, no es un bot Qué bien Qué bien Qué bien Ay bro, estoy chetado Bueno, ahora es uno solo WTF, cómo no le pegué ningún tiro bro Nada bro, este tipo es muy bueno Este tipo es una pussy Una pussy rastrera Acá hay uno también Ya lo sé, ya lo sé Te voy a llegar por detrás Pues bro, ¿qué ha intentado? No sé qué ha intentado Solo queda uno Tanto, uno contra uno Bicho, acá está Tienes lo suficiente material No, ahora me ha bajado un poquito de vida Tómete el La bestia, wey Estoy chetadísimo, Edwin Creo que este tipo viene Mamá Mamá